el día de hoy me llegaron estos lápices que pedí y justamente ayer hoy es 7 no recuerdo ayer o antier almita subió un vídeo bueno subió un tutorial en tiktok de cómo dibujar con lápices de color y me emocioné mucho porque yo venía esperando ese tutorial porque ustedes ya saben que no soy muy fan de solo dibujar con estos colores pero los billes que estos también a ver es que no aprendo estos también son como pasteles pero estos son 72 colores y son de la marca indra y pues no sé los compré a ver qué tal vamos a probarlos esto es por ejemplo no traen tarjetita para que uno haga los swatches y pues aquí me voy a ir a ojo porque en el otro vídeo les comenté que me da mucha huevo hacer los swatches entonces pues ahí como vaya lloviendo el color si yo voy a ir probándolo bueno aquí ya tengo mi boceto este lo hice en un blog que es de fabriano academia creo este lo tengo desde hace un buen pero pues espero que me sirva porque dice que es como para técnicas mixtas entonces el papel es un poco grueso pero pues a ver qué tal se va a ver qué tal se comporta verdad aquí ya tenemos de cerca como es la puntita el lápiz es de forma cuadrada no es redondita pero me gustó mucho el diseño me gustó que la punta fuera negra y que después saliera como el color de la mina al principio la punta estaba muy gordita pero eso se puede arreglar sacándole punta o moviéndolo mientras uno va dibujando pero aquí lo importante amigos como les mencioné al principio era de que yo empecé a seguir este tutorial que almita subió a tiktok y ella pues decía o sea yo seguí todos los pasos era así como que porque primero que agarras tu color y que empiezas a delinear ella creo que delineaba con una cosa era con un café o con un rojo muy oscuro pero pues a mí me gustan mucho los morados entonces yo dije mira maricarmen yo lo voy a hacer morado entonces este este morado era el más oscuro que venía después agarré un lilita como para empezar a pues como poner las sombras creo que el por qué me da mucho miedo utilizar la pieza de color es porque siento que me hago bolas pero spoiler después de haber hecho este y bueno después de haber hecho esta ilustración siento que se me hizo muy fácil no sé si fueron los colores en sí no sé si fue que el tutorial de almita si me ayudó porque por ejemplo ella también decía que empezaba a limitar las sombras y siento que eso me ayudó un buen porque ya para mí era más fácil como decir ok aquí van mis sombras luego aquí mis chapitas este color que agarré hay amigos creo que fue de mis favoritos porque es un rosa tan bonito pero no sé siento que este rosita melocotón te abrazaba y por ejemplo ella en las sombras también usa un color azulito a mí también me gustan las sombras azulitas entonces también le empecé a poner algo que a mí me gusta mucho son las narices muy rojitas muy rositas entonces tratando de seguir su tutorial y tratando de que pues hacerlo como a mí me gusta y con los colores que me gustan ay creo que salió bien y poco a poco algo que ella dijo de hecho esto lo dijo creo que en otro vídeo de que poco a poco iré coloreando porque si no uno se desespera y creo que ese es el punto amigos yo con los colores me desespero un buen entonces era como a ver respiro y vuelvo a darle pero bueno contándoles más acerca de los colores me dejaron muy impresionada o sea estos colores yo los encontré en amazon están súper baratos bueno o sea súper baratos en el sentido de que son 72 colores y para la calidad que tienen creo que es un win o sea creo que si ustedes están en un pues no sé como en el nivel intermedio y que tal vez puedan costear pues los lápices cuestan 600 pesos pero por 72 colores amigos yo quedé así de wow y honestamente los pigmentos estaban muy bonitos creo que algo que no me fascinó pero fue más que nada por el papel que utilicé es que el papel que utilicé era muy rugoso y tenía mucha textura y aún así siento que tiene un terminado muy bonito pero los colores amigos no les pongo creo que ningún pero e incluso para delinear que como en el otro vídeo yo les había explicado les había comentado era que a mí me gusta mucho utilizar los lápices de color para terminar mis ilustraciones en gouache entonces el ver cómo se fusionaban ay no me emocionó mucho y creo que en esta ocasión la ilustración llevaba pues esos colores pasteles que es este set que al parecer es como edición limitada y algo que también llegué a ver porque en la caja no viene pero sí leí por ahí que son mexicanos bueno hecho en méxico y lo único que no me gustó fue que en la caja no viene de qué material es no sé si son de aceite no sé no sé qué son pues porque no venía en la caja y luego metí a la página para ver también pero pues no lo encontré o yo busco muy mal o simplemente no venía pero la verdad es que se sentían muy bonitos ahí por ahí vieron ahorita que salió un Faber-Castell que fue con el que delineé lo más oscuro porque no venía un color como muy oscuro en este set pero ya vi que venden como otros sets o sea como un set que no sea pastel entonces supongo que si podemos obtener el otro set supongo que ahí se va a tener o sea si ya tienen toda la gama sin problemas o sea ay no yo yo de verdad estaba muy emocionada porque siguiendo el tutorial y luego como que si me di mi tiempo y luego los colores que escogí me gustaron mucho no sé amigos estoy muy emocionada y de hecho la cajita está muy coqueta me gustó también bastante como venía y de hecho yo no conocía esta marca de colores y cuando les posteé tanto en Instagram como en YouTube pues varios de ustedes sí me dijeron así de sí están bien padres, están bien cool y yo y no los conocía y la verdad es que ahora sí estoy muy contenta de haberlos podido probar y creo que voy a hacer más pues ay se me borró el cassette más ilustraciones de esto porque ni siquiera creo que me gustaron tanto como los Holbein o sea los Holbein son muy bonitos también tienen como pues un acabado muy padre pero creo que a mí lo que me voló la cabeza fue el precio de esto de los Indras y de los Indras de la marca Indra y más porque pues si decía que esto es como de hecho creo que viene en el catálogo donde viene que son como profesionales entonces me quedé anonadada amigos con el precio con la calidad y sobre todo el pigmento yo estoy que vuelo me gustó mucho el resultado espero que a ustedes también les haya gustado si tienen chances si ya los han probado comentenme aquí comentenme si si vale la pena comprarme el otro set que es este pues ya que tienen los los colores que suele tener un set normal y pues ya y por último pues obviamente le puse algunos brillitos con wash y ya nada más para que le diera el toque final ay a mí me gustó mucho espero que a ustedes les haya gustado también comentenme ya saben si han probado esta marca y si me la recomiendan comprarme el otro set yo ya me yo ya me voy como gorda en tobogán no sé es que están muy bonitos están muy bonitos es un win ay estoy muy contenta y miren que bonitos se ven todos ahí en sus charolitas bueno ya me voy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye bye y